Hola, hola amigos, aún no sé si la transmisión está activa como siempre, porque queda una parte cargando. Ahí parece que estamos. Hola, hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Desierto Cósmico. Esta vez en una sesión en vivo, esperando por algunos espectadores. Y les voy a mostrar un poco también en detalle, complementando lo que hice el video pasado, ¿cierto? De una noche de astrofotografía. Lo que hacemos, ¿ya? Básicamente cómo chequeo que todo esté funcionando bien. Hola, hola amigos, cielos estrellados. Ya aquí estamos en una pequeña noche de astrofotografía desde Atacama, Chile. Hola, hola Marcelo, ¿qué tal? Hola, hola Rodrigo, ¿qué tal? Bueno, estamos probando algo nuevo ahora. Un poco compartirles lo que hago y cómo chequeo que todo esté funcionando bien acá en mi pequeño observatorio. Hola, hola Mario. Entonces, bueno, como les comentaba, esta vez compartirles un poco lo que hago, cómo monitoreo que toda mi sesión esté en orden. Como ven, tengo una cámara IP para el telescopio, tengo mi notebook afuera con 50 Generator Pro, que los veo por TeamViewer. Acá ven que, bueno, controlo mi computador con dos monitores porque así me permite hacer muchas más cosas y tener siempre el, ¿cómo decirle? El TeamViewer con el computador de afuera a la vista, ya. Más que nada por la cámara IP y para que todo esté funcionando ok. Entonces, no sé cómo están ustedes, ya. Esta vez igual es un poco distinto porque todos los otros lives han sido de que yo, un montón de contenido he tenido que hablar, hablar, hablar y al final poco los puedo leer a ustedes. Al final va a ser un poco de interacción entre todos, ya. Y es lo que espero de este live también. Ya, saber de dónde están, si realizan astrofotografías. A lo mejor algunos están haciendo astrofotografía ahora. Ya. Y bueno, yo ahora estoy sacando fotos, bueno, he tenido una semana bastante ocupada antes que ya llegue la luna y aprovechando los días despejados acá en Copiapó, igual nos entra la niebla. O sea, estos últimos días a las 11, 12 de la noche ya está con niebla, pero una semana bastante ocupada. De hecho, les voy a mostrar mi secuencia. Hola, hola. Rubén, ¿qué tal? Un amigo de acá de Copiapó. Entonces les voy a mostrar un poco lo que estoy haciendo, en los proyectos que estoy trabajando. Y como ven, bueno, esta es la última imagen. Vamos a darle auto stretch. Y les voy a mostrar mi secuencia. Y como ven, estamos trabajando en harto objeto. Algunos los terminamos, otros todavía estamos capturando y otros por venir. Entonces, básicamente estaba trabajando en... ¿Qué tal, qué tal, Álvaro? ¿Cómo está, Santiago? ¿Cómo se llama? No sé si... Bueno, todavía no lo publico en las redes sociales. Entonces, en AstroVinci subí una imagen hace poco de... De hecho, la voy a cargar acá en... 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 en PixInsight. Ya, ahí está, PixInsight. Voy a poner... ¿Cierto? Ah, no ven la ventana emergente de PixInsight. Solo ven el... el... la pantalla del programa ya, pero perfecto. Entonces, acá está esta. Estaba capturando este objeto. Ya. Ahí va a cargar. Esta es la nebulosa NGC 6357, que está ahí cerca de la nebulosa Katzpau. Y esta imagen la capturamos más que nada para compararla con un filtro nuevo que tenemos, que es el Optolong, el Extreme. Y queremos... Esta es la capturada con la imagen, con la cámara... con el filtro de contaminación lumínica. Y... y para mostrarles a ustedes también en el canal, en algún video, los resultados. Y este proyecto ya lo terminamos. Son 5 horas de exposición. ¡Qué bueno, qué bueno, Álvaro! Sí, este... este domingo, lamentablemente, no va a haber live. Por eso, en parte, estoy haciendo este también, para que puedan... para que estemos en contacto igual. Y... básicamente, porque como estuve bastante ocupado capturando, no me dio tiempo para... Tengo el tema, ya, pero no me dio tiempo para... para preparar material. Ya, y si me pongo a preparar material hoy día, mañana, no voy a alcanzar. Así que... espero... espero... poder preparar. Voy a empezar, yo creo, desde estos días. Mañana, el domingo, lunes, va a estar nublado acá en Copiapoga. Así que me va a dar tiempo para... para preparar material para la próxima semana. Y la idea es comparar, como les comentaba, esta imagen, tomada con un filtro de contaminación lumínica solamente, con el otro, que es de bandas... de bandas estrechas. Entonces, se supone, yo he visto, pero prometedores resultados de bandas estrechas. Ya, con este... de objetos que emiten en longitud específica, como esta nebulosa. Pues igual pudimos rescatar algunos... algunos detalles. Como ven, fuera de la parte principal, igual hay otros brazos así como nebulosos. Pero... se supone que con ese filtro deberíamos capturar mucho más. Ya, y también con ese filtro vamos a poder capturar exposiciones más largas. Acá yo siempre capturo fotos de 5 minutos, porque ya extendiendo más el tiempo se me satura mucho el fondo. Y al final se mezcla con la señal. Y no puedo extraer muy bien la señal. En cambio, con 5 minutos me queda bien aislada la señal del ruido de la imagen de fondo. Y es lo que estamos... en esos proyectos estamos trabajando ahora. Y esa fue la primera, ya la terminamos. ¿Ya? ¿Qué tal, qué tal Deep Space Brasil? Y... Otro proyecto que estábamos trabajando es... Los famosos dragones de ARA. ¿Ya? Y ese objeto es pero muy muy difícil de capturar con cámaras a color. De hecho es casi solamente reservado para cámaras mono. De hecho, yo les voy a mostrar un Light de los dragones de ARA. Fíjense que este es un Light... ¿Alguien reconoce este objeto? Este también estoy trabajando y... Le he sacado... He montado el telescopio súper temprano para alcanzar a tomarle foto antes que se vaya. Cielo Estrellado nos pregunta... ¿Qué equipo usamos? En este momento estamos adquiriendo con un... Refractor apocromático de 76 milímetros a f4,5. Nos da un largo focal de 440... No, de 340 milímetros. Y estamos con una cámara... Dedicada para astrofotografía. Una cámara refrigerada con un sensor CIMOS. Que nos permite controlar la cámara desde el computador. Y el sensor trabaja a menos 20... Puede trabajar ahora en invierno. Lo que ayuda bastante al ruido y a la calidad de la imagen. Y este objeto... Todavía nadie me dice qué objeto es. ¿Lo conocen o no? Está por ahí cerca de la Cruz del Sur. Un poquito más abajo parece en esta fecha. Y lo estuvimos capturando porque igual queremos hacer una prueba con... Ahora lo estoy capturando en full color, como se podría decir. Y queremos hacer las mismas pruebas con el filtro de banda estrecha. El optolón y el extreme. ¿Cómo calculas la cantidad de tomas y el tiempo y posesión? Uf, ese es un tema bastante complejo, Álvaro. Yo los calculo así un poco al ojo y un poco de prueba y error. Pero hay fórmulas y pruebas que uno debe hacer con sus equipos en base a la ganancia y el ruido del fondo. Y es re complejo el tema. Y estuve investigando en la semana también en estos ratos de ocio que tiene uno mientras adquiere. Pero tengo... voy a hacer un video al respecto. Ya hay que... O sea, vamos a ver la parte técnica, matemática, con cámaras dedicadas. O cómo lo podemos aproximar con cámara reflex. Ya, pero es básicamente... Hay un límite en que la imagen se empieza a mezclar con el fondo. Porque el fondo también induce ruido en la imagen. Y el fondo incluye... El ruido de fondo incluye el ruido del cielo. El brillo del cielo que podemos tapar con los filtros de contaminación lumínica. Entre otros, el ruido mismo de la cámara. Ya, y al final nuestra señal tiene que ser mayor a esos dos ruidos. Pero un punto partida es... Si estás con reflex y algún filtro de camas de contaminación lumínica. Usar dos minutos de exposición. Si tienes cielos muy contaminados lumínicamente. Dos minutos es bueno. Ahí Rodrigo Caroca nos dice... Sí, claramente. Justamente es el... The running chicken, ¿cierto? Acá, de hecho, calza justo el pollo corredor. Pero esa estrella del medio está a la izquierda abajo como el cuerpo. A la derecha arriba se unió un poco la cabeza. Que está apuntando para abajo. Y acá, a la misma altura de la cabeza, está acá abajita como las patas. Y ese objeto... Ya llevo tres horas. Capturaba ayer... No, antes de ayer. Ayer y hoy día. Alcanzamos a capturar una hora más o menos por día. Y espero ya seguir la próxima semana. Cuando pase este frente mal tiempo. Voy a capturar por lo menos unas 3-4 horas igual con el otro filtro para compararla. Ya. Marcelo Maturana nos dice a Etacarina. No, Etacarina es más brillante. Se nota el tiro de Etacarina porque tiene unas bandas negras. Ya. De hecho, yo por ahí tengo un Etacarina. Déjenme buscar. Para mostrarles el famoso Etacarina. Astrofotos. Este de acá es Etacarina. Ese de ahí es Etacarina. Ya. Igual es rojo. Son nebulosas de H-Alpha. Sí, Rodrigo. Mira. Pasa que este telescopio lo estoy usando porque es más luminoso. Llega a F4.5. Tiene más apertura. La queda en focal 340. Y justo con el sensor de la 183 me queda. Pero justo, justo en el campo. De hecho, tengo yo el frame acá. Mira. En el frame en Mosaic Wizard de... De... De Sequence Generator Pro. Ahí está el frame. Lo voy a girar. Ahí está el frame. Se fijan que alcanza... Ahí se ve un poco mejor incluso el pollo. Acá está el cuerpo, como les decía. Acá están las patas. Y acá está la cabeza. Alcanza justo, justo en ese encuadre. Ese es el encuadre que uno hace al empezar la secuencia en Sequence Generator Pro. Y después el mismo programa centra el telescopio en esa posición. Y hace... Hace el... Empieza el autovillado y las capturas. Es la magia de usar Sequence Generator Pro. Y no sé si han... No sé si han... ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ignacio? No sé si han... Bueno, los que sacan astrofotografía de seguro han tratado de sacarle fotos. Y es pero difícil de ubicarlo en qué posición está. Porque es muy débil. Muy, muy débil. Y yo las primeras veces igual cuando lo hacía manual me costó un montón. Un montón encuadrarlo. Y saber de en qué posición estaba el pollo para encuadrarlo. Pero ahora con SGP... Es pero muy, muy, muy sencillo. O sea, hay que tener todo conectado y configurado. Pero una vez que uno lo tiene ya funcionando. Es muy, muy sencillo de hacerlo. Es lo que ganamos con tener el setup un poco automatizado. Ya, entonces... Ya, entonces... Me pregunta cielos estrellados. Colega, una pregunta. ¿Es cierto que Nikon nunca ha hecho referencia a la astrofotografía? O sea, igual hay personas que toman fotos con Nikon. Yo he visto buenísimas fotos con Nikon en AstroVin. Ya, pero... Así como que haya desarrollo detrás de software, de modificaciones. Igual hay cámaras modificadas, pero no hay tanto soporte y tanta información como las cámaras Canon. A eso siempre yo me refiero. Igual fotografías se han hecho con otras cámaras Reflex. Pero las cámaras, las Canon llevan una ventaja mucha en desarrollo de soporte, información. Ya, y... Me dice... Álvaro. Para una toma de prueba, para verificar el tiempo de exposición, ¿utilizas el histograma? Sí, sí, pero... Pero... Más que nada, visualmente... Más que el histograma, visualmente. Hay que abrirla en un programa y cuando no esté estirada, que el fondo se vea... Gris, ¿ya? Que no se vea tan blanco. Y que al final el objeto lo puedas... Lo puedas... Distinguir fácilmente del fondo. ¿Ya? Y al final es hacer pruebas, po. Te vas a ir dando cuenta que a medida que incrementas el tiempo de exposición, el fondo va a ir más... Va a ir haciéndose más brillante, más brillante, hasta que un punto que ya se pierde un poco el objeto. Y ese es el punto en el que ya está el límite de nuestra exposición. ¿Ya? Team Viewer... Ioptron Commander... Ahí está Ioptron Commander... Estaba un poco pegado al Ioptron Commander, como no lo he usado hace rato. Ahí está. Está a 51 grados de altitud. Bastante alto en el cielo... Aún... Este objeto NGC 6188, los dragones de ara. De hecho les voy a cargar un light de los dragones de ara en Pixinside para que lo vean. De verdad que no aparece casi nada de nebulosidad porque son objetos muy, muy débiles. Incluso captando fotos de 5 minutos con una cámara refrigerada. ¿Qué tal, Víctor? Sí, estamos tratando de hacer algo distinto para... Para estar en contacto y compartir un viernes por la noche en cuarentena. Cuarentena de ciudad, no es que yo esté en cuarentena por si acaso. Sí, tengo el ángulo acá de primer plano, la inclinación... Y el telescopio afuera. Y tengo arriba a la derecha, ¿cierto? El Sequence Generator Pro donde estoy adquiriendo. Y abajo Pixinside que estoy mostrando algunos slides de los muchachos. ¿Se nubló en Ovalle o la Serena? ¿Estás tú, Víctor? No lo recuerdo, parece que Ovalle. ¿O la Serena? No me acuerdo. Ya, entonces les iba a mostrar un light de este objeto. Este, Karina, lo vamos a cerrar nomás. Fíjense que ahí tenemos el pollo corredor estirado. Con más que un Screen Transfer Function. Y, como ven, tiene ruido. Si no es una foto, aunque sea una foto con una cámara refrigerada, igual tiene ruido. O sea, a no ser que tomemos con unas cámaras de los telescopios científicos. Ahí vamos a tener mucho menos ruido. Pero estas imágenes... El ruido se saca un poco con los archivos de calibración. Y al stackear las imágenes eliminamos ese ruido. Ah, de la Serena. Buena, buena. Sí, estaba hablando con Rodrigo hace poco. Ah, no, me dijo que iba a estar nublado. Así que... Que no iba a poder sacar fotos tampoco. De hecho no hizo ni el intento. Entonces ahí está como la parte central. Que es como la más brillante de esta nebulosa. Y acá están... Estas manchitas negras. Que son como la parte que uno ve cuando busca la nebulosa Lambda Centauro. Bueno, ese es el famoso pollo corredor. Ya, entonces este lo vamos a minimizar. Esta la vamos a cerrar. Sdmgcd1. Voy a ir a Open en PicksInside. Y... Acá están los archivos. Entonces... Acá, Lights. Vamos a tomar uno de estos. Y ahí tenemos una foto de... De los dragones de ara. Pero fíjense que... Está negra completa. Entonces tenemos que... Auto estirarla. Y... No aparece casi nada. Entonces... Ahora, ¿cómo hago para... Porque las imágenes en Fit que saca la cámara son... Son... Están en... Están como codificadas... En blanco y negro. En escala de grises. Entonces uno tiene que devayerizarlas para sacarle el color. ¿Y cómo hacemos eso? Voy a procesos. Voy a procesos. Todos los procesos. Y pongo... En... De Bayer. Ya. Pongo procesos. Todos los procesos. Y de Bayer. Y acá en de Bayer... Tengo que arribita ponerle... La matriz de Bayer es RGGB. Y después... Con el... Pueden ver... Los cuadros que se me abren en Pixi... Entonces... Estoy como en los cuervos del sur el otro día. Entonces ahí... Y... Como ven... La imagen... Cuando uno la devayeriza... Está... Siempre cargada al verde... En tanto por... En tanto por... Esperen... Esperen... Ya voy con las consultas... Ya voy con las consultas... En tanto por... Por el green bias de las cámaras a color... Por la matriz Bayer que tienen dos... Dos... Dos píxeles... Verde... Por uno... O sea... Por uno rojo y por uno azul... Por el filtro... Porque el filtro STC Astro Multispectra que estoy usando... Suprime mucho el amarillo... De hecho deja pasar solo una parte muy pequeña del amarillo... Entonces la imagen es que han tirado un poco al... Al verde... O al azul... Al... Como al... Al verde azulino... Entonces para esto... Fíjense que si yo la estiro virtualmente... Esta es la imagen verde... Para esto... Yo lo que hago por lo general es... Dynamic Background Extraction... Pero... Ahora como estamos... Un poquito más apurados... Voy a hacerlo con la automática... No me acuerdo... Yo tengo configurados acá los... Los parámetros en... Automatic Background Extractor... Tomo el triangulito y lo dejo caer en la imagen... Ya... Entonces... Ahí me va a extraer el fondo... Extrae el verde... Y extrae gradientes que hayan en la imagen... Ya... Entonces ahí... Fíjense que... Voy a poner... Estirar nuevamente el histograma... Y ahí... Ya alguien... Si conoce este objeto... Ya puede ver que están un poco... Acá arribita de hecho... Está en la parte de donde... Como que se juntan los dragones así... Y acá abajo está... Una parte que le llaman los huevos del... De Dragonex... Ya... Pero no... No voy a hacer más comentarios que en respecto a eso... Ya... Entonces... Pero esta es una nebulosa... Pero súper súper débil... Yo... Una foto que tomé con el Space Cat... No salía nada... O sea... Apenas salía un poco la parte roja... Que veo acá en el... En el Stretch... Cierto... Eh... Acá está... Fíjense que... Esa parte roja... De hecho tiene como una... Una parte así como... Un... Un cascarón que lo envuelve... Es muy muy extraño ese objeto... Y esto todavía no está con el color correcto... Para que se vea con el color correcto... Debemos... Eh... Aplicarle Color Calibration... O SCNR... Pero en este caso... SCNR basta porque... De la... De la cámara color... Ya... Ya... Entonces ahí... Ya está... Perfecto... Ya... Eh... Y como ven ahí están los... Los famosos... Está... Este famoso objeto... Ya... Entonces voy a rotarlo... 90 grados... Sentido antehorario... Y... Fíjense que... Ese es el... Probablemente... Ese es el encuadre que dejamos para esta foto... Fíjense que... Ahí arriba están los dragones... Cierto... Y acá abajo está... La parte esta... Que les comentaba que tiene como un cascarón... Ya... Ahora voy con lo... Con lo que me preguntaban... Para el guiado en PHD... ¿Qué valores... Totales de segundos de arco es aceptable? Déjame... Déjame revisar el mío... No... Pero alrededor de 1... Alrededor de 1 siempre es bueno... Ya... Fíjate... Nosotros ahora estamos en 1.16... Siempre alrededor de 1... Es bueno en... En el guiado... Ya... Y la otra consulta que me hacía... Que me hacía... César Andrés... ¿Qué ganancia y offset usas? Uf... Uf... Esa es otra consulta... O sea... Ese es un tema complicado... Ya... De hecho estuve averiguando... O sea... Estuve investigando... Sobre eso en la semana también... Porque como voy a usar filtros de banda estrecha... Eh... Voy a tener que modificar la ganancia y el offset... Ya... Y yo entiendo un poco los... Entiendo la base... De lo que significan... Pero... Me... Estoy investigando para manejarlos mejor... Y adecuarlos... A mi cámara... Yo actualmente... Tengo una QHI 183C... Es de la gama entrada de espacio profundo de QHI... Refrigerada... Y estoy con una ganancia de... 11... Que es el... Unity Game... Que por cada electrón... Me indica un... Una unidad análoga digital... Un ADU... Por cada electrón... Y el offset... Tengo un offset de 30... Ya que... Es suficiente para levantar un poquito el histograma... Que no quede en la parte negra totalmente... Hola Bolivar... Hola Bolivar... ¿Qué tal? Aquí estamos... En una sesión un poco distinta... Compartiendo un poco lo que hacemos mientras... Capturamos... Ya... Y interactando un poquito más con... Con... Con ustedes... Ya... Que las otras veces que han... Han sido los... Los en vivo... Eh... Básicamente estoy hablando... Hablando... Hablando de los temas del en vivo... Ya... Entonces... Eh... Eso... Eso es con la ganancia... Yo actualmente estoy con ganancia de... 11... Y un offset de 30... Ya... Y... Y también he tomado algunas fotos con ganancia de 15... Y offset de 45... Esas de hecho tomé la foto del cometa... Eh... ¿Cómo se llama ese cometa que pasó en mayo por acá? Unisferio sur... Eh... No me acuerdo... No me acuerdo... Ah... Es One... C2020 F8 S1... Ese... Ese la tomé con ganancia de 15... Nos preguntan... Eros... ¿Cuántos minutos máximos de seguimiento tendría con una montura motorizada? Todo va a depender de su alineación al polo celeste... Ya sea que esté en el norte o en el polo sur... O sea... Estén en el hemisferio norte o en el hemisferio sur... Eh... Si tienes una buena alineación... Puedes lograr hasta 1 o 2 minutos... Si tienes una mala alineación... Puedes lograr probablemente segundos solamente... Va a depender de una buena alineación polar... Pero una montura alineada... Una montura con una buena alineación polar... Debería entregar hasta 2 minutos... Sin problema... Va a depender de la focal... Ese mismo Víctor... El S1... El 2020 F8... Es 1... Si puede ser la tomé con ganancia 15... Porque quería probar para tomar la cola... Pero salió bien... Tuve que subirse un poco la ganancia... Porque... O sea... El desfase porque... Al subir la ganancia... El histograma se desplaza... Para la derecha... Para las partes de la luz de alta... Entonces uno tiene que... También ahí desplazar un poco el offset... Para seguir con ese desplazamiento de la ganancia... Ya... Como les digo... Es un tema re complicado... Yo recién estoy ya entendiendo un montón de conceptos... Para... En algún momento explicárselo... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Felipe Hijo... Saludos desde Copiapó... Acá estamos compartiendo un poco... Una sesión de astrofotografía... Les comentaba temprano... Los proyectos más o menos... Los que estamos trabajando... Y... Y acá estamos respondiendo un poco las preguntas... Me preguntaban del autoguiado... Del offset... Les mostraba acá yo... Que estoy... En un proyecto con los pilares de la creación... Para... O sea... Los pilares de la creación... Los dragones de ARA... Para comparar las fotos con el filtro... Optolog en el extreme... Entonces... Tiremos nuestra camarita ahí con el telescopio... Entonces... ¿Qué más objeto teníamos? A ver... ¿Tenemos pendiente de hacer hoy? Control W... Para abrir nuestra secuencia... No... Eso... Ya terminamos este... NGC 6357... Que es la imagen que vieron... Terminada... Esta... Eso saqué... 60 lights... Que... Por alguna razón... Se me borraron acá... Del progreso... Parece que justo... Puse una secuencia que había terminado... Y me preguntó... Ese jefe... Si quería resetear el progreso de la secuencia... Y lo hizo... Entonces... Es Antares... Fíjense que tenemos Antares... Que nos sirve para enfocar... Ahora sí... Yo noto que... El foco se mueve mucho con el HFR... Con este valor de acá... Me voy a Antares... Bueno... Tengo que salir... Llevar la máscara Batinob... Mover Antares... Parar el auto guiado... Y empezar a enfocar con la máscara Batinob... Y después retomar la secuencia... Y también alcanzamos a tomar... Me parece que unos par de lights... De... De este objeto... Que es la nebulosa de la hélice... Si fijan... Acá están todos los encuadres... De los objetos que hicimos... Esa es la nebulosa de la hélice... Ahí sacó otra foto de... De los pilares... O sea de... Estoy rayado con los pilares... Con... Los dragones de ARA... Debe ser porque no he tomado ese objeto este año... Tuve unos intentos que fueron fallidos... Y ahora ya se me esconde muy... Ya está muy hacia el norte... Cuando sale... Entonces por la torre de edificios... Tendría que colocar el telescopio... Al otro lado de la torre de edificios... Para alcanzar a tomarlo... Ya... Nos pregunta... No me pasaría el canal de Tango Space... No lo encuentro... Esa sí Tango Space... Pero con C... La última S de... O sea esa última S que tiene... Es C... Uy se sienten unos gatos afuera... Voy a... Esta camarita la podemos mover... A ver... Si... No anda ninguno por acá... Era para el otro lado parece... ¿Cómo entra nuestro notebook ahí? Ya... Va a ser la... Le quedan... Le quedan... Tiene sus horas contadas... Ese notebook... En... Haciendo ese trabajo... Ya... Vamos a reemplazarlo por... Por otra solución... Ya... Entonces... Me pregunta... Angelo... Eh... ¿Por qué a veces ocupas la reflex y no la refrigerada? Y ahora estamos ocupando la refrigerada... Es básicamente por el campo... Ya... Por el campo que me da la cámara reflex... Porque los sensores son de tamaño bastante distinto... Ya... Si quiero... Si quiero sacarle un objeto en un gran campo como fue... Y Laguna y Trifida... Que subí en el... First Light del 71 EDPH... Del 76 EDPH... No me queda otra que ocupar la reflex... Porque no tengo una refrigerada con un sensor de ese tamaño... El gato le va a dar al PC de adquisición... Hoy les cuento una... Una... Una anécdota que me pasó... Hace como dos semanas ya... Que fui a buscar los telescopios afuera... Y llegué y estaba pasado a... A nosotros le decimos acá en Chile... Ameado a gato... Y reviso los cables... Y me lo había meado un gato... Así que... Uta que lo querías matar al... 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 Al gatito... Pero por lo menos... Bueno... Fueron una parte del... Transformador... Después lo limpié y... Y le saqué el olor... A si hubiera sido otra cosa que me hubiera meado el... El Missy Fuzz... Eh... Cielos Estrellados... Así es amigo... Mi nombre es Carlos... Carlos Araya en la vida real... Y Carlos... Carlos Sagan... Acá en el canal... Y en Facebook también soy... Carlos Sagan... Eh... Gracias Felipe... Si... Una... Son 5 horas de integración... 60 lives de 5 minutos... Que estuvimos capturando los días anteriores... Y tiene harto... Harto procesado... O sea... Aplicamos todas las técnicas que ya conocemos... Reducción de estrella... Eliminación del ruido de fondo... Proteger las... Las zonas luminosas... Ya... Entonces... Está... Está... Tiene un buen... Han procesado... Hoy sí me marqué... O quería usar a lo mejor el... El telescopio del gato... Así que... Así que... Bueno... Eh... Bueno... Que... Veo que se han unido algunos más a la transmisión... Bienvenido muchachos... Esta vez a hacer algo distinto... Ya... Porque las otras veces de presentaciones... Eh... Básicamente entregarles contenido... Y poco a poco tenemos para interactuar... Ya... Y esta vez mostrarles un poco lo que estoy haciendo en este momento... Adquiriendo acá en... En Copiapó Chile... Cielos despejados... Como siempre casi por acá en el norte de Chile... Y... Eh... Aprovechar de... De interactuar un poco con ustedes... Pues conocerlos... Dónde están... Qué están haciendo... Yo... Bueno... Ya conozco a varios que... Que ya siguen el canal desde un tiempo... Desde hace un tiempo... Ya... A lo mejor hay alguno que esté haciendo astrofotografía... Tienen dudas con equipo... Y la idea es... Eh... La instancia para eso... Porque también cuando estoy en los live... Presentando algún tema en particular... Eh... Igual a lo mejor no respondo las preguntas... Eh... Tan extendidamente como lo podría hacer acá... Qué tal, qué tal Luciano... Excelente... Mira qué bueno... Esperemos que te puedan... Que te salgan esas fotos de... De la pata de gato... Yo estoy por ahí cerca... Un poquito más abajo de la... De pata de gato... Sacando fotos... En... En... En la constelación de Ara... En los dragones... Mira... Nos dice Víctor... Qué culpa tiene el gato... Tienen que amarrarlo... O ponerle un cascabel... Para que suene cuando viene... Ehm... Y eso ahora... Bueno... Llevamos... Eh... ¿Cuántos lights llevamos? Llevamos... 54 lights... Ya... Pero... Eh... Tengo que sacar más de... Más de... Más de los que tengo acá... En la secuencia... Ah no... Con 72 estamos bien... Porque... Porque ayer... Hubieron como 10... 12 lights... Que perdí porque había niebla... En una parte del cielo... Y revisando los lights... Y comparándolos con los que... Comparándolos con los que estaban buenos... Claro... Los que... Los que... Los que el HFR estaba más alto... Claro... No me mostraba en detalle... Las estrellas salían mucho más grandes... La... La... Ah no... ¿Qué cámara tienes tú Rodrigo? Una Canon... Te confundí con Álvaro Ñate... Que tiene una Pentax... Pucha que lata... Y se te echó a perder... Mmm... Qué mal... Qué mal... Esperemos que... No sé si se puede arreglar... O a lo mejor... Con el 10% ahí... Llega otra... Ya... Y... Bueno... De este objeto... Como les comentaba... Esperan... Vamos... Tenemos... 72 lights... Espero terminarlos hoy... Ya... Porque mañana... Hay incertidumbres... Es que hay cielos despejados... No sé si es que van a haber cielos despejados... Algunos... Algunos pronósticos dicen que sí... Y otros que no... Así que ya mañana... Desde mañana tenemos 3 días... Eh... Probablemente de cielos con nubes... Pero... Pero llevamos adquiriendo... Ya como una semana... Casi de corrido... Ya que nos ha parado la niebla... No más acá... En... En CopiaPost... Como les comentaba en el video de... De una noche de astrofotografía... De hecho... Ese video fue como... Fue como... Miércoles... O sea... Fue como jueves... Viernes-sábado... De la... De la semana pasada... Y ahora del lunes en adelante... Que llevo... Casi días corrido... Bueno... Días corrido... Adquiriendo... En estos... En estos proyectos... Algunos días hemos adquirido poco... Porque entra la niebla temprano... Pero ya... Hoy día parece que va a estar despejado... Toda la noche... Ah... Está en servicio técnico... Ya... Y es una Canon... La que tiene Rodrigo... Bueno... ¿Qué más les puedo mostrar acá en... 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 Peace Insight? Esta imagen... La... La voy a cerrar nomás... Gracias por los... Por los complementos Felipe... Esta es una imagen de los dragones de Ara... De hecho... Que les comentaba... Bueno... Apenas se ven... Si se fijan... Ahí hay una parte que muestra un poco de nebulosidad... Que es como... Ahí está como... Justo de acá viene un... Un dragón... Y acá viene el otro... Y esa es como la parte más brillante... Pero el resto... Nada de nada... Se ve un poco la silueta... Si se fijan... Ahí está como la silueta de uno... Y acá está como la silueta de otro... Pero nada de... Nada de señal fuerte... Como con otros objetos... O sea... Como la cuna y trífida... Que si yo le saco una foto... Al tiro salen los objetos... Incluso si yo... Si yo saco una foto... Y la de Bayerison salen... Pero... Súper fuerte los colores... Es igual... En... Wow... Harto calor... En... California estás tú... Tango... Parece que me escribiste en un... En un live que estabas en California... Mira... A ver... A ver... ¿Qué otro objeto estuvimos capturando? Ah... Les voy a mostrar un live... Del que procesé recién... De NGC 6357... 6363... Porque está cerquita ahí... De pata de gato... Que es 6334... El NGC... Este lo vamos a minimizar... Esto lo vamos a cerrar nomás... Voy a ir a... Archivo... A abrir... Y... Acá estamos en la carpeta... 5... 3... No... Es... 6357... Este es la integración... ¿Dónde están los lights? Acá están los lights... Nos pregunta... Mari Neptuno... Bienvenida... Primera vez que la veo... Por acá... ¿Qué software de edición utilizas? Para imágenes de espacio profundo... PixInsight... Ya lo utilizo para... Tanto para calibrar los archivos... Como para hacer la edición final... PixInsight eso... César Andrés nos pregunta... ¿Ese es un light o un apilado? ¿De cuál objeto? Ah... ¿De los dragones? ¿Será? Ya pues este... Este como si... Como... Este... Fíjense que esta es la imagen... En blanco y negro... De NGC... De la nebulosa de la guerra y la paz... Wow... Y no aparece casi nada... Fíjense que apenas aparece... Una nebulosidad acá... Y de hecho este que está abajo... Al lado mío es PixInsight... Yo lo tengo acá en el computador... En este... Y este lo tengo para... Bueno ahora estoy viendo el programa de... De adquisición de YouTube... Pero lo tengo también para chequear... Cierto... Nuestra adquisición... Ahí lo tengo en el... En el programa de adquisición... De hecho voy a revisar el guiado... Oh... Súper bien... 0.77 anda el guiado... Excelente... Ahí si se fijan... Recién hizo Lider... Tiene que ir recién empezando una... Una nueva... Una nueva... Imagen... Va en 230 segundos... De 300... Tenemos nuestro... También nuestro... Pocket Powerbox... Que nos indica que hay... 81% humedad... Y 11 grados de temperatura... Acá en Copiapó... Chile... Este sistema está consumiendo 2 Amperes... Y... Tengo que de Bayerizar esta imagen... Ya... Eso es lo que iba a hacer... Entonces... Vamos a ir a Procesos... Todos los procesos... De Bayer... RGGB... Y sobre la imagen... Ya... Ahí está trabajando... Parece que es cuando... Cuando... Me pongo a procesar alguno... Aplico algunos procesos en PixInsight... Eh... Que... Se pega un poco en la transmisión... Ya... Entonces... Ahí está... Y lo que vamos a hacer es... Vamos a estirarla virtualmente... Y... Tampoco se ve nada... Todo verde como la imagen de recién... Porque está con el filtro... Y vamos a hacer... Eh... Extraer el fondo... Automatic Backend Extraction... De esa imagen... Ya... Y... Eh... Voy a revisar... Ah... Me quedan... Cuántos lights de... Cuántos lights de esto... Van 55... De 72... No quedan harto... Quedan 17... No... Eh... Sí... 17 lights... Casi una hora y media... Ya... Vamos a dejar ahí el guiado... Eh... Voy a volver a PixInsight... Y ahí... Fíjense que ahí le trajo el fondo... Screen Traction Function... Nuevamente... Y esa es la imagen estirada... Y ese es un light de 5 minutos de este objeto... Como les comentaba... Voy a agrandarlo un poco... Acercarlo... Ahí... Este lo voy a tirar para acá... Este lo puedo cerrar nomás... Ya... Ahí... Así es... Por eso se me debe... Se me debe cortar la... La... La transmisión... Como nos dice Pisa Matador... Sobre todo cuando aplico procesos... Ahí se me corta un poco la transmisión... Eh... Nos pregunta Ignacio... Se me había pasado la consulta... Cuando capturas cometas... Apuntas a objetos cercanos... Se puede guiar... Al... Punto del mismo cometa... Eh... No... Por lo general... La montura la dejamos en tracking sideral nomás... Que sigan las estrellas... Y... Tratamos de tomar exposiciones cortas... Para que el cometa no se mueva... En la exposición... Porque el cometa igual... Se va moviendo en el cielo... Con respecto a las estrellas... Eh... Uno... Uno puede usar el sistema GOTO... Para enviarlo al cometa... Si es que conoce la ascensión recta... Y la declinación... Las coordenadas del cometa en el cielo... O... Eh... Apuntar a algún objeto cercano... A alguna estrella... Que esté justo pasando... Pero... Rara vez se da eso... Yo por lo general... Trato de apuntar al mismo cometa... Ya... Eh... Y... Mmm... ¿Qué más? Luciano Dominguez nos pregunta... Aprovecho... ¿Qué filtro usaste? Nosotros acá en Copiapod... Igual tenemos... Para hacer una ciudad... Igual es poca la contaminación lumínica... Estamos en un vórtel... Entre 5 y 6... Y yo tengo un filtro... Marca STC... Astro and Chemical... Eh... Y el modelo es el... Astro Multispectra... Que filtra las bandas de emisión... De las luces de sodio y mercurio... Y deja pasar todas las... Las otras longitudes de onda... Que vienen del espacio... Eh... Tango nos dice... Eh... Si... El software es muy muy bueno... Muy muy bueno... De hecho yo desde que lo probé... La versión de prueba... No sea... No mirar para atrás... De hecho adquiría... Como le he comentado en otros videos... Con... ¿Dónde está? Con la... Con una Raspberry Pi... Por ahí debe estar la Raspberry Pi... Así que... Acá abajo está... De hecho ahora está en desuso... Tal vez la venda por desuso la Raspberry Pi... Eh... Pero la Raspberry Pi no me dejaba hacer muchas cosas que puedo hacer en Sequence Director Pro... Como es el Meridian Flip automático... Como programar la secuencia y que se vaya solo al objeto y empiece a tomar las exposiciones... Es un software que puede trabajar mucho más de forma autónoma... Ya... Eh... Y... Eh... Sequence Generator no es... La idea es que ya nos manejemos en el proceso de adquisición... Ya... Porque si ya nos manejamos en el proceso de adquisición... Vamos a entender al tiro los parámetros... Y la ventana de adquisición... Y la ventana de donde configuramos los parámetros... ¿Ya? Nos pregunta... Eh... Felipe... Eh... ¿Cuáles son las especificaciones de tu PC de astrofotografía? ¿Estás así desde S o tienes un TeamViewer? Eh... No... Estoy haciendo... Eh... Mira... El notebook está afuera... Ahí... Ahí... Ahí en la sillita de... En la sillita de Bruno... Al lado del telescopio... Es el notebook de adquisición... Y ese lo estoy reemplazando por otro sistema... En... De aquí a un mes yo creo... Eh... Eh... Y... Eh... Ese lo controlo por TeamViewer... Desde acá adentro... Y... Estoy haciendo stream... Del computador de escritorio... ¿Ya? Y en el computador de escritorio... Tengo estos dos monitores... Donde básicamente... Tengo en uno cierto... El programa es trivial... Y en el otro me dedico a hacer otras cosas... Mientras adquiero... También a veces me pongo a editar videos... De cierto cósmico... Cuando tengo videos pendientes... Mientras estoy adquiriendo... Ya puedo hacer las dos cosas... Eh... Tango Space... Si... Tengo pendiente... Como hartos videos que le mencioné... En live del domingo... Pero ya he por lo menos sacado alguno... Eh... Tengo pendiente... Hacer un... Un tutorial de Sequential Editor Pro... Tengo en el canal un demo... De lo que pueda hacer... Pero no un tutorial de cómo configurarlo... Desde cero... Lo pretendo hacer... Tal vez el domingo... Lunes... Que haya... Que hay nubes... Acá en Copiapod... ¿Ya? Ya... Eh... Déjame rasgar ripilla ahí arribita... Sí... Y... Este computador igual es... Es antiguo... No es... No es la... No es de la mayor tecnología... El que estoy... El que estoy haciendo el stream... Es un... O sea... Igual no es un procesador malo... Es un Core i5... Pero ya hace un par de años... Con 8 GB RAM... Un disco duro... SSD de 500... Y un... No... Uno... Un disco duro normal... De un tera... Me parece... Y este es el que proceso... Las imágenes también... Pero igual... Se demora harto... O sea... En integrar una imagen... Se demora 15 minutos... Es que Pixinside... Es un programa... Que ocupa harto recursos... Víctor nos pregunta... Al realizar el Meridian Flip... Con SGP... Te deja el mismo encuadre... Eh... Sí... Exactamente... Exactamente... El mismo encuadre... Y lo hace automático... Todo... Para el guiado... En la parte del cielo... Hace el Meridian Flip... Encuadra el objeto... En la otra parte... Inicia el guiado... Y... Parte... Parte... Las exposiciones... De hecho a veces... Yo estoy haciendo otras cosas... Y miro el telescopio... ¡Pum! Y se dio la vuelta... O sea... Así de genial... Es Sigma Generator Pro... Te podés... Te podés dedicar a hacer otras cosas... Incluso ir a dormir... Yo creo que si tuviera un patio... Fácilmente me podría ir a dormir... Eh... Mientras el telescopio captura... Porque además cuando termina la secuencia... Uno puede programar tareas también... Porque manda el telescopio a la posición de cero... Que apague la... Que apague el auto guiado... Que caliente la cámara astronómica... Entonces... Es un programa que... De hecho lo usan mucho... Estrónomos aficionados... Ya con... Ya con observatorios... Incluso en sus casas... Dylan O'Donnell... No sé si lo conocen... Los invito a que chequeen su canal... Es... Pero un... Una influencia... Muy grande para mí... Dylan O'Donnell... En cuanto a lo que hace... Y a los... En cuanto a lo que hace... Como que transmite como youtuber... Y... Eh... Lo que enseña también a su canal... Ya... Eh... Y él tiene un observatorio en su casa... Que controla básicamente... Todo con Sequence Generator Pro... Ya... Es de verdad que vale la pena... Vale la pena chequearlo... Además ahora tiene un domo... Un domo que abre... Se abre automáticamente... Y gira... Entonces es... Pero... Increíble... Ya... Esperamos en un par de... Bueno... Hartos años más... Tener algo así... Ya... Entonces... Sí... Sequence Generator Pro... Es increíble por eso... Yo principalmente... El Meridian Flip... Y el... El Frame and Mosaic Wizard... Es... Es lo que vale los 99 dólares... Que vale el programa... El poder hacer Meridian Flip... Automáticamente... Cuando uno a veces pierde horas... Haciéndolo manualmente... Para lograr el mismo cuadro... Que tenía la otra parte del cielo... Y... Poder encuadrar un objeto... En el Frame and Mosaic Wizard... Y que... Él solo se vaya a esa parte del cielo... Encuadre el objeto... Y empiece a tomar las exposiciones... Es pero... Increíble... Ya... Entonces... No sé si... Me comentan ustedes... Que... Que están haciendo... Bueno ya... Luciano nos decía... Que estaba tratando de sacarle fotos... A la... A la pata de gato... Buena suerte con eso... Nero 19... ¿El telescopio Celestron Nexstar 127 SLT? No... No... Para nada... Astrofotografía de espacio profundo... Ese telescopio... Es un telescopio para observar... Para empezar a aprender... Astronomía aficionada... Y observar... Pero... No es para astrofotografía... Por varias razones... Porque la montura... Es alta simutal... Y... Va siendo con una escalera en el cielo... Lo que no permite hacer largas exposiciones... Vas a poder a lo mejor tomar fotos de... 10-15 segundos... Eh... Justamente... Y... Y se empieza a mostrar la rotación de campo... Además... Que... Eh... Probablemente ni siquiera haga foco con una cámara reflex... Ese telescopio... Entonces... Eh... Por esas dos razones... Por esas dos grandes razones... No es apto para hacer astrofotografía de espacio profundo... Les recomiendo... Yo en el canal tengo unos videos bastantes extensos... Unos... Otros stream en vivo... Donde explico... Sobre los telescopios... Monturas... Cámaras... Y también como iniciarse en astrofotografía de espacio profundo... Ya... Eh... ¿Qué tal? ¿Qué tal Claudio? Gusto saludarte... Eh... Estudiando DCS... Excelente... Siempre hay algo que estudiar en DCS... Yo hace poco refiné mi... La reducción de estrellas... Aprendí a reducir de forma mejor... De mejor forma las estrellas en la imagen... Y de verdad que... Que yo noto una gran diferencia... Ya aparecen un poquito así tomadas con cámaras mono... No se ven las estrellas tan grandes como... Como en mis fotos anteriores... Ya... Y... Y... Eh... Sí... Siempre hay reducción de ruido... No hay... Peace Insight es... Pero... Es muy muy complejo de usar en un principio... Ya cuando uno se familiariza... Pero... Yo creo que... Yo igual me considero que... Que manejo el software... Pero... Pero yo creo que lo manejo un 10% de lo que puede hacer... Además que la mayoría de las cosas que hago yo son... Presets que he aprendido... Como técnicas... Que las aplico... Eh... Modifico algunos parámetros... Pero uno puede modificar todo en Peace Insight... Es de verdad que... Complejo... Y esta imagen... Eh... Bueno... Estamos viendo esta imagen... Le estaba mostrando... Eh... La nebulosa de la Guerra de la Paz... Que... Este es un live de 5 minutos... Con el sensor de la cámara menos 20... Eh... ¿Qué tal? ¿Qué tal Marcelo? Saludos... A Brasil... ¿Por qué te fuiste a Brasil? Eh... Qué bueno... Qué bueno que... Que este es el astrofotografía también... Nosotros acá... Intentando compartir... Un poco la astrofotografía... Que harto faltan... En habla hispana... ¿Ya? ¿En Angelo Bruno... ¿Qué otra te gustaría tener? ¿A mí? Me pregunto... Me refiero... A ese de alto nivel... Con el que uno a veces piensa jubilarse... Es que más que una otra... Es un setup... Porque va acompañado de la cámara y la montura... Yo creo... Eh... Sí... Sí... Tango... Gracias... Eh... Tengo bastante... Eh... De hecho... Ahora... Adquirí el de Rogelio Bernal... Eh... En la semana lo adquirí el de Rogelio Bernal... Pero no... No he podido ojearlo... Ya... Ja, ja, ja... Ah, ja, ja... Ya dejémoslo hasta ahí nomás... Ja, ja, ja... Marcelo... Ja, ja, ja... Bueno... Eh... Mira, excelente... Excelente que... Que... Que nos haya... Que te hayas unido a la transmisión también... Ya... Ahí a ver si nos encontramos más seguidos en los videos... En otros streams que hago los domingos... Ya... Y... Para compartir un poco con la comunidad... Gracias, Tango... Lo vamos a anotar ahí... Yo como te digo adquirí ahora último el de Rogelio Bernal... Andreo... Español... Muy conocido en Peace Inside... Eh... Y todavía no lo puedo empezar a leerlo... Tengo ahí... Bueno, probablemente cuando... Ahora cuando empiece las noches nubladas... Ya lo... Bueno, el par de noches nubladas... Lo vamos a... A ojear... A empezar a leer... Ya... Eh... Jajaja... Dice Marcelo... Si era ti... Uf... Es difícil la pregunta... O sea... Eh... Yo creo que siempre va por... Por las focales más largas... Porque uno parte con refractores de campo amplio... O sea... Igual un refractor de campo amplio... Es bueno... O sea... Yo creo que con el 76 de PH... Que... Que tengo ahora oficialmente... Porque en un principio... Me lo habían pasado como unidad de prueba... Pero... Lo encontré... Pero... Increíble el equipo y... Y decidí cambiarlo por el Zenistar 73... Ya... Y yo creo que es el refractor... Apocromático... De campo amplio... Que me voy a guiar... Por un montón de años... Eh... Lee un poco... Claudio... Eh... Bueno... Siguiendo con la pregunta de... De Marcelo... Sí... Yo creo que... Eh... El sueño... Yo creo... De todo... A lo mejor de los muchos astrofotógrafos... Es tener un Richie Gretien... De la mayor apertura posible... Que la montura sea... Que la montura que tengamos... Lo pueda manejar... Y que la cámara pueda ampliarlo bien... O sea... Necesitamos una cámara con píxeles grandes... Para tener un Richie Gretien... De largo focal y apertura... Yo creo que un Richie Gretien... De 10 pulgadas... Con una cámara SSD... De píxeles de 6 micrones... Ya es como... Como lo máximo que yo creo que... Ya me sentiría como realizado... Eh... Poder... De poder capturar objetos pequeños... Fuera el alcance de mi equipo actual... Bien sampleado... Es como... Es como yo creo el sueño... De muchos astrofotógrafos también... Sí... Justamente lo que dice Víctor... Una cámara QHI... Con píxeles de 6... 7 micrones... O una cámara... ATIC... O QSI... Que ya son cámaras... Ya más especializadas... Y que hacen sensores SD... Ya más especializados... Porque se pueden usar también... En investigación... Una de las cosas que quiero hacer también es... Es mezclar un poco la astrofotografía... Con la... Con la ciencia... De hecho tengo... Uno de los primeros libros que... Permiso... Que leí de astrofotografía... Y que me sirvió un montón... Y me inspiró mucho... Es... Este... Que se llama... Científica... Astrofotografía... Astrofotografía... Astrofotografía científica... Traducida al español... Y... Para los que puedan adquirirlo... Es un libro... Pero... Increíble... Lo voy a mostrar a la otra cámara... Ahí... Y es un libro increíble... Que enseña las... Las bases... De cómo la astrofotografía... Aficionada... De capturar fotos bonitas... Puede servir para... Producir datos científicos... Que se pueden usar... Con fines científicos... Es decir... Medir... Curvas de luz... De tránsito de exoplanetas... Medir... El tránsito de... Por ejemplo... Si sabemos que va a pasar Ceres... Que es un objeto súper grande... Y que es detectable... Con equipos de aficionados... Y medir su trayectoria... Entonces... Todo eso... Lo encontramos... En este libro... Además que nos va a servir... Para sacar fotos bonitas también... Es como la base técnica... De hecho yo... Muchos... Muchos... Me han escuchado hablar... Muchos temas técnicos... Y gran parte... También los he aprendido... Desde acá... Lo fundamental... De las cámaras... De los sensores... El dark current... Todos esos temas técnicos... Gran parte de la base... Mía... Está en este libro... Se los recomiendo... Ya... Eso... Eso sería como... Mi sueño ya... Más adelante... Yo creo que en unos... Dos años más... No... En un... En hartos años más... Ya... Tiene que pasar... Yo creo que harto tiempo... Para... Para tener un equipo así... Porque imagínense... Un Ricicretien de 10-12 pulgadas... Tenemos que tener una montura... Bastante grande... Y probablemente ya fija... Ya... Así que... ¿Qué más me dice? Parece que había perdido... Claudio... Bueno... Acá quedé yo... Leyendo los comentarios... Claudio dice... Un canal que complementa... Bueno... Inspirado también... Así como en Dylan O'Donnell... Y Starstaff... Astro Bagyard... Es referencia... Yo creo que para todos los que hacemos astrofotografía... Ya... Si entienden un poco de inglés... Me parece que tienen hasta subtítulos... Los... Los videos de él... Pero Trevor Jones... Es... Yo creo que el youtuber... Astrofotógrafo más conocido en el mundo... Tiene como... 150.000... 160.000 suscriptores... Videos de millones de vistas... Ya... Entonces... Si no lo conocen... Chequéelo... Porque tiene... Muchos... Muchos videos... Cientos de videos... De temas... Específicos... Yo creo que... Espero abordar... Muchos de esos temas... También en el... En el canal... Y mucho tiempo sacó fotos... Él lleva... El canal lo tiene como hace 4 años... Y... Mucho tiempo sacó fotos con cámaras reflex... Con una T3i... Y... Y era capaz de producir buenas fotos... O sea... Desde cielos contaminados... Con filtros en ese entonces... Con filtros SLS... UHC... No como los que tenemos ahora... Que son mucho mejores... El L Pro... El L Enhanced... Pero podía producir fotos buenas... Ya... Y... Alineando con un buscador polar... Lo que sí... Ellos tienen una estrella... Más brillante... Porque es polar... Y nosotros acá... Así que mostrante... Es súper débil... De hecho... Es muy difícil... Alinear con esa estrella... Tango Space... Tienes 10 más que Marcelo... ¡Wow! Yo tengo... A ver... Si tú tienes 10... Yo tengo los de... Los de... Los de Marcelo... Menos 15... Tengo yo... Ya... Eh... ¿Qué más nos dice? Eh... Por acá... Por acá... Por acá... Marcelo Hernández nos dice... Tiene un capo William Optics... Con una cámara... Ah sí... Ah... Excelente setup... Excelente setup... Marcelo... Yo... Eh... Mi cámara... Eh... 183... Espero poder cambiarla por una 294... Es... Pero esa... Esa es una excelente cámara color... Excelente... Ya... ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Eh... Tango Space... Eh... Me imagino que están hablando de otra... De una comunidad... Sí... La ideal es que... Independiente del nivel... Eh... Todos compartimos lo mismo... O sea... Y cada uno al final tiene que admirar su... Su... O uno admirar los resultados de la persona... En base a su experiencia... Conocimiento y equipo... Ya... No vamos a comparar las fotos... Con las que saca uno... O las fotos feas... No... Pues no... Si... Hay niveles para la astrofotografía también... Pues y... Y uno tiene que jugar eso también... Eh... Mira... Bueno... Sí... Yo tengo un L Enhanced... Pues ahí está el L Enhanced... Que me prestaron... Un amigo que está ahí en el chat... Me lo prestó para compararlo con el L Extreme... Y eso es lo que vamos a estar haciendo la otra semana... Al igual que... Todos estos proyectos vamos a estar capturando... Yo creo... Unas tres horas por cada objeto... Para comparar tanto los Light... Como el resultado de apilado Canon Lucas Nos dice Pero puede ver el replay después Jaqueline Verónica, mi madre Que me dio la vida Saludos madre Estamos en cuarentena, nos vemos hace un par de días Pero saludos Ya pasará todo esto Para volver a reencontrarnos Cielos Estrellados tiene 15 años Sí, por tus videos me imaginaba que tenía Alrededor de eso Ah no, ¿tienes tan contaminado En Marcelo? Yo estoy en Copiapó En Atacama, la capital de la región de Atacama Entre La Serena y Antofagasta Y acá la ciudad es pequeña Tiene 200.000 habitantes De extensión Igual es pequeña Y Tiene cielos bordes del 5 o 6 Más o menos Y yo estoy un poquito más alejado del centro Tengo alrededor de Justo en el borde entre 5 o 6 Pero me has tirado para 5 Ya Entonces voy a chequear mi secuencia No vaya a haber pasado algo Entonces acá estamos Uh, se achicó la imagen Ahí está Tengo que revisar siempre El El HFR Que es el Sim de nuestras imágenes Y como ven Ha subido Entonces lo que yo hago acá Es revisar un poco Las estrellas más pequeñas Sacarle un poco El low O sea El auto stretch Y Esas estrellas Si las puedo resolver Es que la imagen está buena Ya Porque hay otras Que no las puedo resolver Así más o menos Comparo las Las imágenes Ya Y una de las cosas Buenas de Sequence En el vector pro Es que uno acá mismo En el programa Puede ver la foto Que sacó La última Y puede ir para atrás También Revisar las anteriores Fíjense que Yo voy para atrás Y también Yo puedo hacer Lo siguiente Miren Si yo noto Que una foto Quedó con No sé Quedó con un HFR muy alto O muy bajo Por ejemplo Esta La puedo Cliquear Y Sequence Generator Me la abre Fíjense que acá Dice Es la Light Es light 53 Bueno Yo abrí el 52 Y le hago click Y me la abre Para compararla Con la que estoy Actualmente O para revisarla Entonces De la misma manera Le voy a hacer zoom Esa que tenía Un HFR Bueno Mejor que el que Tenemos ahora Fíjense en esas Tres estrellas Miren Voy a Comparar el mismo zoom Esta estamos 200 Acá estamos 200 Fíjense que todavía Las podemos resolver Todavía las podemos resolver No Están tan Distintas Yo creo que Si sigue subiendo Probablemente En unas 3 4 fotos Más Voy a tener Que ir a Revisar El Enfoque Pero hasta el momento Se ven Están bien Entonces ahí Vamos a restaurar El zoom Y esta la vamos a cerrar La que abrí recién Y ahí La temperatura Ha bajado Ah no Se ha mantenido estable En 8 grados Desde Desde las 9 Wow Harto tiempo Ya con la misma Temperatura Estamos en Ah no En No Estoy Estoy Es el dew point La temperatura Está en Estaba en 12 Aproximadamente Y ahora está en 10 10,5 Ha bajado 1,5 grados Desde que iniciamos Esta secuencia Ya pero No es tanto Si baja a lo mejor 3 grados Tenemos que Ir a revisar Nuestro Enfoque Eso es Con el Pegasus Pocket Powerbox Que nos mide La humedad Y la temperatura Ya Y Vamos a revisar Más o menos Es un promedio Me dice Tango Space Más o menos Muestra el scene Es un promedio De la imagen Te saca El scene O el HFR De las estrellas De la imagen Obviamente Si la Si la exposición Es corta Va a ser mejor La estrella O sea El scene Por eso Que no es tanto Un indicativo Del scene Del cielo Porque depende Del guiado Si el guiado Está malo Igual las estrellas Van a salir Más gordas Pero te indica Si se ha cambiado El foco Y te indica El guiado Si es que el guiado Está malo Igual las estrellas Van a salir Más gorditas ¿Quién más nos pregunta? Marcelo Sí O sea Copiapó es pequeño Pero uno avanza 50 kilómetros En cualquier dirección Y tiene cielos Oscuros Completamente negros Entonces Esa es una de las ventajas De De vivir acá De hecho Yo les comentaba En alguno de mis videos Que nosotros partimos acá En astrofotografía Pero La astrofotografía Para nosotros Es ir al desierto Ya Nunca pensamos En realidad Que podíamos hacer Desde acá De la ciudad Porque no era necesario Para nosotros también Y ahora Con el tema De la pandemia Ya he desarrollado Un poco La habilidad De sacar fotos De la casa Con filtros Y procesando Las imágenes Mejores Y también Hay que tomar más tiempo Las condiciones Son distintas Pero para nosotros La astrofotografía Siempre fue del desierto Y del desierto O sea Mis mejores fotos Son del desierto La mayoría Porque básicamente Necesitamos menos tiempo De exposición La humedad Es menor La transparencia Es mucho mejor No tenemos que usar Filtro de contaminación Lumínica De hecho Tengo algunas fotos Del lugar De nuestro lugar De donde vamos A hacer astrofotografía Con algunos amigos Que están en el chat También De hecho Acá somos No soy el único Astrofotógrafo Somos un grupo Yo soy El más bacán Nomás No Yo soy El que De los más antiguos Y el que es un poquito Más estudioso Y que Que le gusta compartir También Un poco Sus conocimientos Fui profesor De universidad Así que De un instituto Acá en Copiapó Entonces igual Me gusta El tema De la enseñanza Y creo que tengo Un poco de facilidad Para ello Entonces Por lo mismo También me decidí A crear el canal Pero Muchas de las veces Que voy a adquirir Voy con ello A cuando íbamos Al desierto De hecho En mi cometa En el video Del cometa NeoWise Aparecen Algunos De estos Amigos Y colegas Que les comento Entonces Voy a abrir Alguna foto Imágenes Por acá Debo tener Por acá Debo tener Tengo las del Ya Ya sé Cuáles Ya sé Cuáles Ya sé Cuáles Esta Esta es una foto Bueno De mi antiguo telescopio Esto es un timelapse Que vieron en un video Son las fotos De un timelapse Que vieron en un video Ya Y Esto es en dirección Sur Como ven Ahí está la cruz del sur Por acá está el polo Sur celeste Y Los cielos son oscuros Básicamente Acá Tenemos un poco De contaminación Hacia el suroeste Que es hacia donde Está Copiapó Pero es muy Muy poca Otra imagen De esa De esa misma Secuencia Es Acá hay una Con unos amigos Mira Aquí estamos Ahí estábamos Compartiendo Algunos Sacando fotos De campo Amplio Con el láser Ahí Y la vía láctea De fondo Otra Rápidamente Aquí estaba saliendo La vía láctea Como ven Eso es hacia el este No hay nada De nada De contaminación Lumínica Porque Está la cordillera Y son kilómetros Y kilómetros Antes de que Hay alguna ciudad Acá Acá Es el lugar Donde se dice Que la vía láctea Da sombra Cuando está Sobre nuestras cabezas Y es verdad Uno no necesita Ninguna luz Para ver de noche Porque la vía láctea Es tan brillante Que alumbra Bueno y eso En muchas partes De Chile también No solamente Acá en Atacama En partes De La Serena En partes De Antofagasta En partes De las regiones Del norte También En parte De Arica De Parinacota Que hay Lugares que no tienen Contaminación Lumínica Porque es muy desértico Y no hay ciudades Grande Cerca Entonces Me conecto Con los Mensajes Nuevamente Con los Con los Con los Con las preguntas Que dije Que iba a responder Si tal como dice Jonas O sea Desde Coquimbo Al norte Es muy bueno Muy bueno el cielo Principalmente Porque el clima Es desértico No llueve mucho Y hay Hay pocas ciudades Y pequeñas Por eso que Es Es muy muy bueno Para acá Pisa matador Nos dice Si Ese es un Excelente Excelente Filtro Para partir Nos dice Que si lo ha estrellado Remodelar mi equipo No Por el momento No Telescopio Montura No La cámara Tal vez Pero si me quedo Con la que tengo Perfecto También Si Como dice Tango Space Hay que aprender A usar muy bien El equipo Que uno tiene Para recién Cambiarse de equipo ¿Verdad? Canon Lucas Nos dice Wow Gracias Esta tiene 25 segundos De exposición ISO 6400 La cámara es una Pentax K52 Si Ahí mis amigos Estaban tratando De sacarle una foto A Saturno Que estábamos viendo Con el telescopio Entonces voy a Revisar Mi secuencia Nuevamente Vamos a revisar El HFR Ah Y se ha mantenido Estable Estos últimos Lights Como ven Recién venía Subiendo un poco Pero se Ah No Miento El HFR Es azul Lo que se ha mantenido Son el número De estrellas El HFR Sigue subiendo Levemente Ya vamos En 4.3 Entonces voy a Hacerle suma A esas 3 estrellitas Voy a poner Outstretch Slow O Non Outstretch Ahí está No No Si Suficiente Ya Y a que altura Está este objeto Por esto Que ya después Bueno No digamos Que se hace Necesario Pero Sería útil Un enfocador Electrónico Porque Si yo veo Que el HFR Subió O yo mismo Puedo configurar Que si el HFR Sube Que vuelva A reenfocar El enfocador Electrónico Es un artelugio Pero Muy muy bueno Y ya Compatible Con Ya con el setup Que Que tengo En este momento Que me permite Hacer muchas cosas Remotamente Igual el setup Tengo que echarlo A correr Como de forma manual Ahora En este momento Pero con un enfocador Electrónico Podría perfectamente Conectar todo Y conectarlo Remotamente Porque Lo que hago yo Ahora manualmente Es enfocar el telescopio De la noche anterior Queda leve Queda enfocado Pero hasta el otro día Por los cambios De temperatura Igual se desenfoca Entonces cuando lo monto Tengo que Enfocarlo Y ahí ya Empiezo Con el Con Con el control remoto Empiezo A Mando la montura A algún punto En el cielo Para calibrar El guiado Después Y ahí puedo Seguir las secuencias Entonces los leo Bueno Vaya nomás Tango Bueno y No sé si les puedo Mostrar otra foto Tenemos ahí Bueno esa es la Última que les mostré Déjenme ver Si tengo alguna otra De ese lugar Esa 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 Miren esta Esta foto Para los que ven Para los que siguen El canal Y han visto La introducción Sobre los surcos De los cometas Cierto Esta fotografía Tiene un cometa Ya El timelapse Que aparece En el En el En el inicio Del Del canal Fíjense que Este timelapse Fue cuando estaba Capturando el cometa Swan Ya Y está En la fotografía De Campoample Miren Les voy a hacer zoom Para que lo Para que lo encuentren Miren Ahí está El cometa Swan ¿Ven? Entonces Fíjense que ahora Que ya lo vieron Ahí está Miren Ahí está Entonces Ahora tal vez Lo puedan ver En el timelapse ¿Qué tal? ¿Qué tal? Felipe Saludos amigos Desde acá De Copiapoz Fíjense que Ahí está El cometa Está el puntito verde En el timelapse En el timelapse del inicio Del canal Ya Ahí Ahí está el cometa Y aparece Uno en el timelapse Lo ve que aparece Que aparece Se va moviendo Sube Y esta es una De las últimas fotos Llega No Llega Como acá arriba Y de ahí Empieza a amanecer Ya yo Paro el timelapse Y esta fue Esta es Venado Norte Pues ya Así está En este momento Como les mostraba En algunos de mis videos En el canal Está Cierto La losa Una losa Bastante grande Con estos muritos Para taparnos El viento Y acá Donde va a ir El torreón Sí De hecho Neowise Cuando ya pasó Para acá Tenía condiciones Y magnitud Muy similar A lo que fue El S1 Sí Sí Es por los elementos Químicos que tienen Pero La mayoría Son verdes Pero hay otros Que tienen Azul Y otros colores También Cuál Cuál Dice El video Anterior Que hiciste Donde al final Hiciste el procesado El tema Del canal Guau Guau Plop No sabía No sabía Que no son Compatibles Sí Con el GCO Es compatible Pucha Pero que fome Que no sea Compatible Con el Con el Con el Enfocador Del Ese enfocador Recuerdo Que es como Como curva Bajo El del Sharpstar 150 HNT César César Nos pregunta Para Saturar Las Nebulosas Ocupo LRGB Combination Ah Perfecto Y Y ese Lo Lo Compraron Ya Para el Sharp Star Lo Tienen También Para Instalarlo Que bueno Yo Bueno Vieron Que hice Un video Del Pegasus Pocket Powerbox Pero Encantadísimo Con el Equipo Espero en algún Momento Adquirir El Enfocador También Papá Hijo Presentes Entonces Ahí Como les Digo Como les Comentaba Está El Cometa S1 Justo Con los Surcos De los Cometas Del Inicio Del Canal Bueno Esta foto Ya la Vieron Cierto Yes Están Los Dragones De Ara Que estábamos Capturando De Valle Y Girado Cierto Voy a Minimizar También Y Voy a Revisar Mi Secuencia Cómo Va Cuántas Fotos Van 64 Me Faltan 8 Son Un Poquito Menos De Una Hora Auto Stretch Low Ah no Está Bien Si se Ven Esas Tres Estrellas También Ese Tiene 4 38 4 4 5 Están Perfectas Esperemos Podamos Sacar El Resto De Fotos Que Necesitamos Ya Que Más Tenemos Acá La Temperatura 10 10 3 Grado Bajado 0 2 Grado La Temperatura Y la Montura Está Que Altura En Cielo Recién Estaba 50 Cuando La Vimos Ahora Está 39 10 Grado Se ha Movido En Cielo De 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 Altura Y Nuestro Telescopio Voy a Irme Al Ops Para Ver La Posición En La Que Está Perfecto Todavía Le Queda Espacio Hola Felipe Le Dice Ah Viene En Camino El Z Perfecto Ah Bueno Bueno Gracias Jonas Si Ahí Tratamos De Ponerle Un Poco De 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 Un Poco De De ¿Cómo Se llama Esta? ¿Cuál Es la Palabra? Un De Etnicismo Así como Conexión Con la Tierra Con el Universo Con ese Tema De Los Cuervos Del Sur Que Se llama Enredadera Canon Lucas Nos Pregunta Tendría Que Saber El Tamaño De La Nube Porque Si Es Muy Pequeño Probablemente No Lo Pueda Cubrir Si Es Grande Digamos Unos Dos Grados Si La Puedo Cubrir Pero Si Si Tiene Unos Unos Cuatro Cinco Minutos De Arco Unos Diez Quince Minutos De Arco No La Voy A Poder Cubrir Porque Va A Sacar Un 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 De Un Lites A NGC7293 Que Es La Nebulosa De La Hélice O Algún Lights Que Me Digan Ustedes Ya Les voy A Elegir Que Light Quieren Capturar Con Mi Equipo O sea Que Objeto Ya Puede Ser A lo Mejor La Nube De Magallanes Que Ya Está A Buena Altura Me Parece Que Está A Buena Altura La Pequeña Nube De Magallanes No Sé Que Otro Objeto Puede Ser Por Ahí Por El Sur Nebulosas Ya No Tenemos Nebulosas Pero Pueden Buscar Algún Objeto Que Este Yo Tengo Vista Hacia Al Sur Un Poco Hacia El Sureste Y Hacia El Suroeste Ya Ahí Para Que Me Digan Que Objeto Podemos Hacer Algunas Pruebas Con Algunos Objetos Saludos Del Maulo Que Tal Juan Pablo Tendría Que Chequear A La Altura Que Está La Nube De Magallanes Ya Porque Si Está Muy Baja Justo En Esa Dirección Tengo Copia Post Lo Ideal Es Que Esté A Algunos 25 Grado De Altura Le Podemos Sacar Una Foto Yo Incluso La Puedo Pasar Directo Para El PC Para Peace Inside Y La Osea Se demora Un poco Porque Pasa Por Wi-Fi No El joyero Está Bajo El horizonte Ya Ya Está Como Se llama Durmiendo El joyero Si Está La Cruz Del Sur Que Ya Está Bastante Baja Tucán O Tucán Es Pequeño Nero Con Respecto A ese Tema Yo Espero Poder Ir A ver Cuando Pase Apophis Se va Por África Y Parte De Europa Va A pasar Por El cielo En La Noche Va A ser Pero Increíble Poder Ver Apophis Así Se va A simple Vista Incluso Si Pero El joyero Está Muy Abajo Si Te Fijas Yo Acá Tengo Mi Camarita Que Está Apuntando Hacia Al Cielo Y De 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 Centauro Entonces La Nube Magallanes O sea La Cruz Del Sur Está Abajo Y No La Alcanzo A Ver Voy A Chequear Que No Haya Niebla Ahí Está Ese Foco Que Tal Vez No Dure Mucho Tiempo Ese De Allá Parece Que Es Antares Uuu Se Ve La Cola Escorpión Ahí No Se Lo Alcanzan A Ver Entonces El Cúmulo Mariposa El Cúmulo De La Mariposa Está Acá Dentro De La Cola De Escorpión Entonces Si le Puedo Sacar Una Fotografía A ese Tal vez Lo Podamos Encuadrar Ya Entonces Vamos a Correr La Camarita Para Allá Para El Otro Lo Ahí Ahí Entonces A ver Ya En qué fechas pasa Puffy No No Lo sé Pero yo sé que va a pasar por Ya se ve Yo sé que va a pasar por O sea, porque un documental Va a pasar por África y Europa Así como haciendo una curva para arriba por la Tierra ¿Qué tal? ¿Qué tal Astrolegas? Saludos desde acá de Copiapó, Chile En la región de Atacama Pensilvania Saludos Entonces, miren Voy a chequear A qué altura está acá en Acá en En Ion Tron Commander Yo puedo poner Slew Y poner acá ¿Me hiciste el catálogo? Yo sé que la nebulosa de La nube Magallanes es 292 Ah NGC 292 Me equivoqué NGC 292 Está ahora a 34 grados de altura ¡Wow! Entonces, ese le podríamos sacar una foto sin problema Está super alta Y también a Tucán 47 Que Tucán 47 es ¿Alguien se sabe qué Catwell es? ¿Es Tucán 47? Es Catwell 104 Ojo que no lo vi en ningún lado Uno se va familiarizando de a poco con los catálogos de los objetos ¿En dónde? En Felipe Macaulis Hay un cúmulo abierto muy bonito Llamado de NGC 6 2, 3, 1 A ver, lo vamos a buscar ya Entonces vamos a ir acá Al 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 Framer Mosaic Wizard Para mostrarles cómo funcione Era 104 No, es Catwell 104 El cúmulo Tucán No, es NGC Entonces Vamos a poner acá Cierto Vamos a salirnos de acá Esto lo puedo cerrar también Y lo que vamos a hacer Es ir a Control M Me abre el frame Mosaic Wizard Ya Y vamos a poner NGC ¿Cuánto me dijo Felipe? Me dijo Felipe 6, 3 6, 2, 3, 1 Hola, hola ¿Me ven? ¿Me ven? ¿Me ven? Se congeló la transmisión Me dice Astro, colegas NGC O Catwell A ver Déjenme Mi celular está ahí Con la cámara Con esa cámara Entonces lo voy a buscar En Google En NGC 104 ¿Verdad? NGC 104 Y Cadwell 104 ¿Qué lo sabes? Yo juraba que era Cadwell 104 104K Vuelta 104 Parece que es la nube Magallanes Un objeto que está dentro De la nube Magallanes Porque sale foto de la nube Magallanes No parece que es un cúmulo más pequeño El 104 A ver Voy a poner acá Cadwell Va NGC 104 Si pues Tukan Pero Cadwell También es un Un cúmulo globular WTF Vamos a revisarlo En detalle No nos podemos Quedar Con la duda A ver Si salen Otras designaciones De Cadwell 104 O sea DNGC 104 C 204 0 Centro 4 0 0 0 0 0 0 0 0 Qué raro Pareciera que fuera Tucán Pero Tiene otra designación en el GC Acá sale Una Una foto de la NASA De Calvo el 104 No, definitivamente no es Es otro cúmulo globular Parece que es un poco más pequeño que Tucán El Cadwell 104 Pero no es Tucán Gracias por la corrección Carlos Astro Camera Sí, Cadwell 103 Estarántula Pueden hacer un montón de cosas Luciano Pero tienes que fijarte De que cuando conectes la cámara Te la reconozca Windows Y después En SGP te va a salir Como cámara Canon Y ahí automáticamente la reconoce Que es una El modelo X de cámara Ah, 106 ya Pero vamos a poner NGC 104 para Tucán Ya Pero voy a revisar Porque me decían Me decía NGC 6231 Entonces voy a revisar Ese objeto también Me decía Felipe Entonces acá ponemos Fetch Para que nos descargue Una imagen de internet Y en esa imagen Nosotros hacemos nuestro encuadre Y como que la imagen Tiene las coordenadas del cielo Y nosotros ponemos El cuadradito De nuestro sensor De nuestro sensor De la cámara En esa imagen Y después el telescopio Encuadra la imagen En ese En ese objeto Ya, entonces Ahí está Uy, siempre que hago Frame and Mosaic Wizard Desde el Team Viewer Me pasa esto Y se arregla solo Yendo para afuera Pero creo que no voy a ir Hace mucho frío Hay ocho grados afuera Parece que ese es el cúmulo Que me dice Felipe Ya, le vamos a poner Acá tengo que irme ahí A crear Objeto Y listo Entonces esta secuencia De acá la vamos a Yo creo que la voy a detener Nomás Ven que ahí Se quedó pegado Ese cuadradito Pero no importa No nos afecta En nada Igual voy a salir Ya nomás A arreglarlo Entonces Esta Mira Les voy a poner Pausa esta secuencia Y mientras la pausa Voy a ir a Arreglar Tengo que básicamente Ir a mover el cursor Si es eso nomás Para hacer la secuencia Ya Entonces Voy a pausar la secuencia En la que estamos Y voy a salir Raudo Y veloz Arreglar ese problema Y si hacemos otro objeto Voy a tener que salir de nuevo Y si hacemos otro objeto Voy a tener que salir De nuevo Pasar unas personas Si es seguro Porque es un condominio cerrado Las personas que pasan Viven acá Y siempre me han visto Con el telescopio ahí Así que O sea Desde hace unos par de meses Que vivimos acá Que me han visto con el telescopio Y nunca he tenido un problema Tampoco Ya Entonces Los voy a dejar Por dos minutos No se vayan Stay tuned Y los voy a Bueno Me van a ver por la cámara Cuando abra el computador Por la cámara De hecho La voy a correr un poco Para que Para que muestre más al lado Entonces ahí Para el otro lado Ahí Ahí me van a ver Cuando mueva el telescopio Por nada Astrolegas Para mí siempre un gusto Compartir Con la comunidad De astrofotografía De habla hispana Así que Voy a ir Y regreso Voy a dejar el micrófono acá Bien 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 Adiós Gracias. 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchachos. Bueno. Aproveché de. Como vieron. Aproveché de. De agregar a la secuencia. NGC 104. Y NGC 292. Porque de lo contrario. Hubiera tenido que hacer lo mismo. Salir para arreglar ese. Pequeño bug que se me produce. No sé por qué. Ya. Eh. Si. Y de hecho. Hay mucha mucha humedad afuera. Y voy a tratar de. Evitar sacar objetos de menos de 35 grados. Porque. Es como que hubiera niebla a esa altura. Por eso que las estrellas estaban tan. Tan. Bueno. El HFR empezó a subir. Y como ven. Dejé. Dejé. Ya corriendo la secuencia de NGC. NGC. 6.2. La que nos recomendó Felipe. NGC 6.2.3.1. Ya. Entonces. Ahí está tomando una foto de 5 minutos. Ya. Y como ven. Es pero. Muy muy sencillo. Ahí está el cúmulo. Esa es la foto que hizo de Playzol. Entonces. Vamos a. A. A estirarlo un poquito. Y a ver si. A ver que tomamos. En la foto de 5 minutos. Ya. Y. La de. Mira. Les voy a mostrar. Voy a tomar una sola. De este objeto. Y voy a configurar atrás. La secuencia de NGC 104. Pero este objeto. Como es un cúmulo globular. No voy a tomar. 5 minutos. Sino que voy a tomar. Solamente. 120 segundos. Para que no se nos queme el centro. 120 segundos. Voy a dejar tomando una. 4 fotografías. Después las modifico. Ya. Eh. Y las. Como las secuencias están continuas. Una vez que termine una. Va a empezar el telescopio. A moverse para la otra. Es súper. 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 Bueno eso. Ya. Eh. Y ahí. Probablemente. Saquemos un par de fotos. Y veamos a lo mejor. Otro objeto que encuadrar. Ya voy a leer los comentarios. Que me los perdí cuando estaba afuera. Ya. ¿Dónde me perdí? Ya. ¿Dónde me perdí? Si. Como vieron en. En la imagen de. Que hice de Frame and Mosaic. Eh. Había un cúmulo abajo. Y el. Y el. Tucán. Es grande. Pero está al lado de la nube. Es grande. Pero hay uno pequeñito abajo. Un cúmulo globular también. gracias Canon, gracias por el cumplido hacemos lo mejor que podemos para difundir y también enseñar esto que a veces es un poco difícil al principio y bastante abrumador cuando uno está partiendo creo que en el canal le he puesto videos que van un poco de lo más básico hasta un poco lo más complejo y mostrar cómo es el proceso para hacer astrofotografías mira, me pregunta Canon, parece que Ignacio ya estaba... uy, se me desconectó el TeamViewer, no sé por qué voy a revisar en mi celular voy a tener que sacar la cámara del celular me dan un segundo para recordar la contraseña del TeamViewer no me acuerdo no creo que se me han llevado el notebook, no, ahí está todavía pasa que por inactividad o por mucho tiempo conexión se pierde la señal estátima la señal entonces voy a revisar la señal 1.2 para recordar la señal se me acerde la señal Ah, se cayó el servidor, decía Ahí está Volvemos a estar en línea con el computador Nos preguntaba Bueno, Ignacio Que es de acá de la zona Creo que ya le respondió Pero de verdad que somos privilegiados Acá en Copiapo porque Cielos despejados casi todo el año Solamente hay Ah, miren, ahí el telescopio se fue a Se fue a A NGC 104 Ven No nos dimos ni cuenta y se fue Terminó una secuencia y se fue a la otra Ya ahí está encuadrando el objeto Haciendo Plate Solving Y siempre encuentra Cuando estoy con la refrigerada Siempre encuentra Plate Match A la primera o segunda Este lo podría agrandar un poquito Por ahí, ¿ves? Para que lo vean mejor Este como no lo estamos usando Lo voy a achicar un poco Ahí Ahí movió el telescopio levemente Y está de nuevo centrando el objeto Ya Ah, bueno, bueno Buen dato, Víctor Vamos a probarlo De hecho lo voy a anotar al tiro En mi lista de cosas que hacer AniDesk De hecho usaríamos el control remoto de Windows Pero el computador del notebook Tiene Windows 10 Home Y no permite el control remoto Jaja Bueno, como le comentaba a Canon Ahí Uy, ahí hicimos el Ahí hizo el encuadre de De Tucán De Tucán Ya Entonces voy a irme a Acá Fíjense, ahí está Ahí está El famoso 47 47 Tucán Voy a ponerle acá Ahí está Justo en el centro Como lo dejamos Entonces es la ventaja De usar El Sequence Generator Y tener ya Todo nuestro setup Un poco automatizado Cubiapogo tiene un promedio De lluvias De 10 milímetros al año Pero por lo general Esos 10 milímetros Se distribuyen En años por medio Hay años que ni siquiera llueve Bueno, salvo las lluvias torrenciales Que tuvimos Para el 2015 2017 Por efectos Del cambio climático Pero más allá de eso Días con nubes Nubes son muy muy pocos al año Por lo general Ves cielos Azules Todo el día Y lo que sí entra niebla Que es de la costa Porque estamos relativamente cerca De la costa Pero nubes De lluvia Que causen mal clima O que haya nubes dispersas Muy 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 pocas Y somos privilegiados En ese sentido Yo crecí Desde mi patio Viendo todos los días Las estrellas Y fue en parte Una motivación Y un Y un Gatilló el interés En el cielo Porque lo veía siempre Y yo salía al patio En mi casa Y veía incluso Las manchitas blancas De la Vía Láctea Porque en ese entonces Hace Hace 20 años atrás Copiapu era mucho más pequeño Entonces De verdad Que somos privilegiados Y yo Con mi interés En la astronomía De gracia De ser acá Habitante De Copiapu Ahí hay una foto De Tucán 47 Me nos ve un poco más Las preguntas Sí Como dice Jonas En el invierno Es húmedo Muy muy húmedo De hecho La humedad relativa Ahora Si chequeamos El Pocket Powerbox Debe andar Por el 80 90% Húmeda relativa Tenemos 83% Húmeda relativa Y Que es bastante ¿Quién más nos dice? José Diego Rivera Nos pregunta ¿Podrías Recomendar un filtro De contaminación lumínica Para Una DSDR Después de modificada? No Básicamente Va a ser el mismo Lo que te va a hacer Permitir la reflex modificada Captar más HALF Pero el filtro Al final No No debería ser Una diferencia Mira Un filtro excelente El Optolog L Pro Que no es tan caro Como otros De la competencia Como el que uso yo Que es un poquito Más caro Y que básicamente Hace lo mismo Otro es un CLS O un UHC Siempre que diga CCD En las siglas Esos te van a servir Para sacar fotos De la ciudad Felipe nos dice ¿Cuál es el largo focal Del Charpstar? El Charpstar Ahora está con su reductor A F4.5 Y está en un largo focal De 342 milímetros De largo focal El sensor de la QH Hay un H3 pequeño Y por lo que Nos da un factor De recorte La famosa Camanchaca Así es Que tanto Bueno Que alimenta Parques nacionales ¿Cierto? La Camanchaca Por su condensación Hace que se genere Un microclima Donde Salen cactus Y animales Se alimentan Del agua Que queda depositada En esos cactus Tanto en el Parque Nacional Pan de Azúcar Para los que conocen La zona Como en el Parque Nacional Llanos de Chay Y eso es Todos los días del año Dependiendo de la De que tan húmedo esté Es que tan adentro Llegan los valles Pues ya a nosotros A veces nos llega A veces no A veces amanece Todo tapado con niebla Incluso a ras de la ciudad Ya Claro, claro Antes había Mucha menos Contaminación lumínica Ya Entonces voy a revisar Un like De Tukan Tukan 47 Solicitado Por ustedes Vamos a hacerle Un poco de zoom Fíjense que Vamos a estirarlo Medium Y ahí está Tukan 47 De hecho Para los Si alguien nos ve Desde el norte Este es el segundo Cúmulo globular Más grande En el cielo Solo superado Por Omega Centauro Pero es Este cúmulo Es bastante grande También Omega Centauro Es Es una bestialidad Pero este Este también Es mucho más grande Que M13 Ya Omega Centauro Es una bestialidad Como les comentaba Entonces lo vamos a estirar Ahí Y ese es El campo Fíjense que acá En este campo La luna Yo creo Me ocuparía Es casi el tamaño De la luna El cúmulo Especia Es super grande Se ve a simple vista De hecho Con eso Le puedo De esto Entonces Lo que me interesa A mí siempre Es fíjense Que nosotros Acá podemos Le pongo Non Y que el núcleo Que el núcleo No esté totalmente Quemado O sea Igual está quemado Porque este cúmulo Es pero muy Muy brillante De hecho Voy a probar Bajando la exposición A A un minuto A un minuto Un minuto Un minuto Mi computador Se Creo que se puso Un poco lento Vamos a cambiar Definitivamente TeamViewer A menos Por la recomendación De De Victor Va Voy a revisar La cámara Está todo ok Si Entonces Doble Parece que Que el Sequence Generator Se nos laggeó Un poco Ya No sé Si la transmisión Está ok Parece que sí ¿A cuántos años luz Está ese cúmulo? Ahí Iván nos dice Está a 17.000 16.700 Años luz Ahí recién Se está despegando El computador Ya Voy a irme De nuevo A SGP Parece que SGP Es el que está Con algún lag O Que está Un poco pegado Típico Cuando se queda Pegado A los programas Después Se mueven Cosas Ya Uy Definitivamente No quiere nada Sigo Generator Pro Definitivamente No quiere Nada Parece que Parece que Se fue para abajo What the fuck Voy a poner acá Barra de herramientas No Como Oculto la barra de tarea Parece que puedo ocultarla Parece que Algo había pasado Con la barra de tarea Y SGP Y Terminó ¿Cómo va a terminar Si tenía Ah Porque la otra secuencia No tenía Ningún objeto Configurado Por eso Que terminó Ya Entonces Voy a Resetear Este Ahí Gentilmente Low Ahí Ehm Ese es Tucán Y el otro objeto Que teníamos De hecho Tucán Iba a tomar Fotos de un minuto Para saber Para ver Que no se saturara El Núcleo Voy a agregar Acá Otro Otro evento Como ese Ya terminó Le pongo Le pongo el botón Derecho Clear Completed Status Y le voy a poner Resume A ver Puse Un light Y voy a poner Dos Resume Ahí está Ahí está Entonces Ahí Si está Como lento Si Conciencia Elector Pro En definitiva Lo vamos a maximizar Para que Nos ocupe Todo el Escritorio Pero Definitivamente Está Como Como Que algo Pasa Con Él Ya Pero le vamos A dar Un tiempo Ahí Ya Ocupo Tiempos Cortos Nunca he usado Tiempos Distintos Carlos En realidad No he probado Yo he visto Que otros Fotógrafos Usan Tiempos Distintos Nunca he probado Esa técnica Yo hasta el momento Uso Tiempos Cortos Para Omega La imagen Que tomé De Omega Tiene Fotos De Tres Minutos Porque Omega Igual no es tan brillante En el centro Como Tucán Lo que si fue Con un telescopio Menos luminoso Que este Entonces Con este Probablemente Le baje A 160 A 120 Segundos Nomás Dos minutos Y Tucán Probablemente Si le tomo Fotos Va a tener que Hacer fotos Con fotos De un minuto Porque es Muy brillante El centro Y Tendría que Investigar El tema De la De la De poner Más largo Ya Entonces Ahí parece Que tomo Una foto De De Eso Ah Ya ya Hay algo Que tiene que ver Ahora con La barra Tareas Barra Tareas No Con La Con La Con Configurar La Barra Tarea Y Ahí Lo que Active Recién Entonces Ahora Lo vamos A desactivar Ya Parece que Mi computador Sabe Que lo vamos A cambiar Entonces Está Conspirando En contra Mía Mía Uy Y ahora No me quiere Desactivar Eso Ahora Tal vez Porque Hay algo Acá Abajo Que Está Bloqueado Y Ya Terminó Vamos A revisar Las Imágenes De Tukan Con Un Minuto Ahí Está Ah Ya Parece que Por fin Lo Podemos Arreglar Ahí Sí Ahí Me muestra Esta Barra De Abajo Que Me muestra El Estado De La Secuencia Si Está Capturando Una Imagen O No Entonces Presiona Aparecía Un Poco Blanca Vamos A Ponerle None Y Ahora Nos Aparece Un Poco Más Gris Fíjense Que Cuando Uno Puede Saber Que Los Píxeles Están Saturados Es Por La Conversión De Análogo A Digital Fíjense Que El Máximo Es 65505 Y En Esta De Acá Teníamos Ese Número Ya Están Saturados Estos Píxeles Fíjense No 65504 Eso Es Porque Ya Los Píxeles Llegaron A Opacidad Máxima Y En Esta No Entonces Probablemente Si le sacamos Fotos Vamos A Tener Que Tomar Fotos De Un Minuto Y Despapilar Un Montón De Fotos De Un Minuto Para Tucán 47 Ya Un Un Pro Si Pero Los Recursos Del Canal Todavía No Están Para Un Pro No De 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 Yo Creo Que Estoy Hace Rato En Su Tope De Performance Con Los Dos Monitores Corriendo Pix Inside Y El Software De Streaming En El Otro Yo Creo Que Estaba Ya Hace Rato Con Sus Capacidades Sobre Pasadas bueno muchachos creo que ya llevamos bastante tiempo voy a irme al otro objeto que estoy sacando a la nebulosa hélice ya para finalizar y yo creo que me voy a quedar ahí hasta que el cielo me permita o la altura del objeto me permita debería estar despejado toda la noche hoy en copiapogo y me voy a quedar capturando ese objeto pero mostrarles un poco como es el encuadre y retomar la secuencia que tenía de otros días también como les comentaba entonces me voy a ir a acá, control WB cierto, y la secuencia que ahora necesito correr es esta 7293 y no tengo ningún light en esta porque se reseteó el progreso pero fíjense le voy a dar correr resumen y nuestro telescopio cierto sea no sé si está no sé si está antes o pasado meridiano hasta antes de meridiano bueno ¿cuánto antes de meridiano? ah bastante le faltan todavía como a ver acá en SGP me dice cuánto le falta para meridiano acá en telescope deben faltarle yo creo que como una hora para que esté en el meridiano quería mucho esperar una hora para mostrarles el meridiano flip entonces al tiro como ven encontró plate match vamos a ver cuántos píxeles está corrido en los ejes en los en el eje sanción recta y declinación ahí está haciendo plate solving a veces se demora un poco pero como ya encontró la región está todo debería estar todo ok por eso se demoró porque estaba estaba justo en la región entonces ahí ya si se fijan no tuvo que hacer ningún ajuste estaba justo en la sección que yo le en las coordenadas de sanción recta y declinación que yo le que yo le especifique para la secuencia o que están definidas en la secuencia que eso uno lo hace al principio con este programa entonces ahí ya estamos tomando una imagen de 300 segundos quedan 280 y de esa forma con este programa uno puede tomar también como me han visto en algunos videos tomar datos en noches distintas yo puedo tomar unas dos horas una noche después echar a correr la misma secuencia el telescopio solo me encuadra el objeto en el cielo y saca la foto al final uno lo que tiene que hacer es verificar que todo esté funcionando bien solamente conectar todo montar alinear polarmente pero después de eso el rol de uno un poco de supervisión y como les comentaba en mi video de la configuración del Pocket Powerbox es que de a poco uno va yendo un poco a la automatización porque nos permite hacer esto operarlo un poco de forma remota y también que trabaje de manera en parte automatizada el telescopio yo el mío es como es como semi automático porque lo tengo la primera parte tengo son como los motores tengo que echarlo a correr enfocar manualmente cierto sincronizar la montura en un principio manualmente y ya cuando está eso el conecto controlo todo del computador pero si necesito reenfocar tengo que salir poner la máscara batinó parar la secuencia en una estrella brillante y y al final parte manual y parte automática pero me permite esto de hacer play solving irme al objeto que solo se encuadra útil sobre todo cuando son objetos débiles y cuando tengo que tomar objetos en días distintos como les decía yo esta secuencia perfectamente la puedo tomar mañana pasado o el mes siguiente mira si tengo una falla de poder en la idea es minimizar la falla por eso que uno trata de tener cosas confiables pero si tuviera alguna falla por ejemplo si se corta la luz no tendría que empezar de nuevo o sea lo único que se guardaría en este caso sería la calibración de phd porque la montura no se movió y la cámara guía tampoco se movió entonces podría ocupar la misma pero tendría que iniciar la secuencia enfriar la cámara porque la cámara al no estar con energía el sensor se empieza a calentar sin importar que esté funcionando que no esté funcionando tomando una foto ¿cierto? entonces conectar la cámara o sea usar el mismo auto guiado enfriar la cámara cargarla bueno la secuencia debería estar cargada la montura lo bueno que la montura tiene un sistema de respaldo que si se apaga y se prende por falta de corriente es saber en el lugar del cielo donde está entonces si yo la mando a otro lugar no va a asumir que está en la posición de reposo sino que sabe que estaba en las coordenadas de este objeto y de ahí va a calcular las posiciones de los otros tiene un sistema de respaldo de energía en ese sentido las hay otras de hecho si yo la enciendo si la prendo la apago va a seguir haciendo tracking en la posición del cielo que estaba y me ha pasado otras veces una vez me pasó que me vine para adentro y se me olvidó enchufar el notebook y se descargó entonces después claro pude ocupar el mismo autoguiado pero tuve que enfriar la cámara volver a sincronizar el telescopio y correr la secuencia y por eso también es lo que les comentaba en el video de la Pocket Powerbox que es que la ideal es uno probar todo antes que funcione bien la idea no es tener que en algún momento se me desconecte la cámara o que se me vaya a desconectar la montura porque es todo un lío hacer que el sistema sea confiable todo eso va en parte de uno y la experiencia de uno también por una don't canon entonces vamos a ya nos quedan un par de minutos nomás para para terminar esta este light o sea un par de segundos nomás 16-15 segundos de hecho tengo un light de eso en acá y ahí está el light ven la ven la nebulosa o no la ven entonces vamos a ponerle auto stretch medium y ahí está la nebulosa hélice como ven apenas se distingue del fondo yo acá tengo en 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 business site tengo una que tomé ayer que pasé para este computador por dropbox y la vamos a le vamos a sacar el color para ver que hay en un light de 5 minutos entonces vamos a poner acá procesos whole process como antes cierto de Bayer datos guardados RGGB cierto que es la matriz Bayer de esta cámara y ahí a lo mejor se me corta el stream porque está funcionando no y como ven cierto cargado al verde como en las otras imágenes y le vamos a dar al tiro automática de la extracción y ahí está con el fondo extraído y la vamos a estirar y ahí está y lo que hacemos también es extraer el ruido en el canal verde para que nos muestre el fondo más negro no tirado al verde sí esta nebulosa es grande de hecho este setup es súper amplio de hecho acá alcanza la nebulosa ah no no es en el otro pero acá nos alcanzaría la nebulosa laguna completa la nebulosa laguna es como de este tamaño más o menos pero esta nebulosa es grande y ahí están como ven hay un hot pixel ahí hot pixel rojo no sé si no alcanza nada se quedó pegado en el rojo ese pixel y hay uno acá azul también todo eso todo eso lo eliminan los archivos los archivos de calibración entonces ahí está y este objeto tiene una como una ceja esa pero súper súper difícil de captar y también estoy captando este para compararlo con el el extreme ya la idea es esa captarlo con un filtro de contaminación lumínica y un filtro de banda estrecha para hacer las comparaciones sí justamente como dice Felipe es la nebulosa planetaria más grande en el cielo de tamaño angular este objeto de espera increíble yo creo que a muchos nos recuerda la la fotografía la imagen de cosmos de Neil de Chris Tyson que sale en el logo cierto entonces muchachos muchas gracias por la compañía ya espero haber resuelto algunas de las dudas que tenían si justamente va a ser el futuro del sol una nebulosa planetaria entonces como les comentaba muchas gracias por su compañía espero haberlos a ver que hayan aprendido algo resuelto alguna consulta ya de un poco lo que hago cuando las noches que tomo astrofotografía y esto es básicamente lo que hago entonces mientras veo el computador que que adquiere pongo a hacer otras cosas a veces jugar en línea también y después tenemos que salir y guardar todo si es que entra la niebla o si pasa algo también tengo que ir a revisarlo afuera pero el tener el equipo de esta forma un poco automatizado nos permite hacer este tipo de cosas ya que operar un poco el equipo a distancia y poder supervisarlo al final ya Julio no saludos Julio pucha llegaste tarde pero ahí puedes ver la repetición básicamente contarles un poco lo que hago en vivo hay problemas que van saliendo ya y y eso más que nada bueno acá en Chile estamos todavía con el virus bastante fuerte en muchos lugares nosotros acá en Copiapó estamos en cuarentena no podemos salir de nuestro hogar a no ser con un permiso especial y por lo mismo para un poco a veces faltan panoramas y se me ocurrió buena idea compartir esto un poco y hacer de compañía tanto ustedes para mí como yo para ustedes así que por nada por nada tocayo del sur Carlos Astro Cámara un gusto para mí siempre compartir un poco las cosas que sé y como siempre les dije igual este es un camino que vamos juntos o sea yo igual siempre voy aprendiendo cosas tratando de enseñárselas también y avanzando también con mi setup siempre tratar de construirlo hacia un mejor y tal vez en algún momento tenerlo completamente automatizado ya entonces eso muchachos muchas gracias por su tiempo ya por la compañía y el domingo no hay stream live como les comentaba al principio lo voy a dejar para la otra semana porque no he tenido tiempo de preparar material porque no he estado bastante ocupado esta semana adquiriendo en proyectos de imágenes que tengo que comparar para proyectos para el canal así que nos veremos en algún video grabado pronto